26 de abril aprobación contrariamente a lo que algunas gentes piensan nadie ni siquiera los católicos devotos tienen obligación de creer que maría se haya aparecido nunca ni siquiera en las apariciones aprobadas como son lo de lo urdes y fátima aprobación simplemente significa que tras una estricta investigación la iglesia examinó la aparición y no pudo encontrar nada falso en otras palabras la aprobación meramente afirma que la gente es libre de creer si maría ha aparecido no no que deba creerlo si las apariciones de maría realmente provienen de dios por tarán buen futuro los corazones serán ablandados las vidas cambiadas las almas salvadas si nuestras vidas portan buen futuro otros serán alentados reconfortados e inspirados en cuyo caso ya no importa quién nos apruebe o no deseo que todo el mundo me apruebe a mí ya mis elecciones acepto el hecho de que no puedo agradar a todo el mundo en todo momento amén no 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 no